Hola, yo tengo tres jugadores nuevos y lo probaré jugando un partido, un partido pues de los difíciles contra un global 100, el Taremi, el Vini Jr. y el Ismael, así que lo va a cambiar por Podichardon, por Diogo Jota y por Puskas. La primera vez que los pruebo, ya solo tengo entrenado a Vini, Gael en Wildcarts, aquí, aquí. Gracias. 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 Taremi. Un buen cabezazo que hice. Yo no soy la verdad, no soy centrero jugando, yo juego es por el frente. El filigrama de Taremi es por, ay, la filigrama de Taremi es la ruleta, vi que es una bicicleta a Vini y mira. Y el Ismael va a hacerle la jugada y el saque para adelante. Trataré de ganar este partido, pues es el segundo que juego porque el primero no puedo anotar y bueno. Gracias. 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 No puede ser que me acabaron el partido, es derramar mano a mano para parar a Vini, no puede ser. Gracias. 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 En los intercambios, ¿qué hacen? Aquí tienes que hacer intercambios para que tengan jugadores. Cuando yo hice este intercambio y me dieron al meditar en mi media 91. Espero que les haya gustado el video, ¿no? Es uno de los únicos videos que he hecho. Yo no he hecho casi videos. Bueno, otro día subir otro video. Vemos.